La palabra del Grupo Mixto. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, la moción que se nos presenta tiene una serie de efectos, los primeros de forma, y yo creo que no son menores en este caso. Y cuando hablo de forma me refiero, perdón, quiero referirme a la lealtad parlamentaria, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sabe a lo que me refiero. Yo creo que no es buena práctica, sin faltar a la palabra, no es buena práctica tratar de hacerse con el santo y la peana, como se suele decir, tratando de engañar al resto de grupos. No creo que sea buena práctica buscando no sé qué objetivos, bueno, sí sé qué objetivos, evidentemente, de salir en algún titular de un periódico. Eso yo creo que es una visión muy cortoplacista. Y que se la atribuyo no a la portavoz que ha defendido esta moción, se la atribuyo al Partido Popular y al Partido Popular de Asturias en concreto. No solo por esta cuestión, sino por otros episodios. Y solo por esa cuestión, por una cuestión de mera cortesía o lealtad parlamentaria y cómo se ha traído esta moción aquí, yo creo que sería suficiente ya para no apoyar esta moción. Pero además, y brevemente, porque creo que no merece muchas más explicaciones, lo cierto es que si lo que buscábamos y en los debates que hubo aquí, y hubo varios debates, unos debates que fueron prácticamente traídos a esta Cámara por todos los grupos, por los cuatro grupos de esta Cámara, unos en forma de pregunta, otros en forma de interpelación, pero todos hemos manifestado aquí reiteradamente una preocupación por lo que estaba pasando en el ámbito de la dependencia, con los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia. Como se produjo aquel debate, y lo que llegamos a la conclusión final y las conversaciones entre varios grupos, era precisamente de dar una solución eficaz y efectiva a los ciudadanos. Buscar una salida concreta que impidiese el que, creo yo que ese era el objetivo, creo, al menos de cuatro grupos, de uno que es el que apoya al Gobierno, ya sé que no, no puede ser, apoya al Gobierno. Pero de cuatro grupos yo creo que buscábamos una salida concreta, eficaz y que no pudiese ser tachada con argumentos de carácter jurídico, escapista, llamémoslo así, para evitar esa eficacia que es lo que buscamos. Y su moción tiene defectos, yo creo que de esa índole, que yo creo que, sinceramente, harían las delicias el secretario general técnico de la Consejería de Bienestar Social. No voy a seguir más porque creo que no es de lugar ahondar en esto, pero harían las delicias de la Consejería y de algunos organismos concretos. Por eso, por cuestiones de forma y también de fondo, y en este caso el 50% de tanto el uno como el otro, a pesar de que compartimos los objetivos, yo sé que la portavoz del Grupo Popular comparte los mismos objetivos que nuestro grupo en un asunto como este, a pesar de eso no puedo apoyar esta iniciativa, no puedo apoyar esta moción y mi voto será la abstención. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el Grupo de...